Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el segundo capítulo de la miniserie del Massapack de Hora de Aventuras para Minecraft Xbox One. Continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio con la única diferencia de que me he cambiado el skin. Os pedí en los comentarios que me dijerais que skin queréis que me ponga para el segundo capítulo y votasteis pero muchísimos, cientos, no sé si fueron 600, 700 votos aproximadamente al señor Jake que veis en pantalla. Así que aquí tenéis a Jake, también os dije que si superábamos los 1000 me gustas tendríais este segundo vídeo y casi hemos llegado a los 4000, además el vídeo tiene más de 55000 visitas, una acogida extraordinaria así que muchas gracias a todos, sabía que os iba a gustar obviamente y os ha gustado. Y vamos a continuar, hoy os voy a pedir que si queréis que suba la tercera parte a ver si conseguimos llegar a los 1500, vale, 1500 me gustas, 1500, me gusta, like, manita arriba, por favor vamos a intentarlo, de acuerdo, vamos a poner un poquito todos de nuestra parte y a ver si lo logramos. Ahora mismo lo que no sé es si ponerme la armadura, porque claro si me pongo la armadura no se va a ver muy bien, eh, que tal, bueno, vamos a ponérnosla, vale. Pues sí, se nota mucho más que es Jake que con el otro skin que era fin, eh, la verdad. Y uy, cuidadito chicos que casi me rompo la crisma. Otra cosita que he hecho ha sido bajar un poco la música, la tenía a 20 o 25 y la he puesto a 10. ¿Por qué? Porque está chula la música, si estás jugando y la escuchas quizás, pero estoy comentando y me desconcentra muchísimo la música, chicos. Y llega un momento que se hace muy, muy taladrante, ¿de acuerdo? Yo había pensado... Vale, yo había pensado ir hacia aquella zona, ¿vale? A la montaña aquella y después hacia la ciudad. Porque en aquella dirección, como os digo, veo que no hay, no hay nada. En aquel iglu ya estuvimos, así que venga, vamos a ver qué nos encontramos. Supongo que este vídeo también va a tener una duración media de unos 30 minutitos, como el vídeo anterior, yo creo que es la duración perfecta. Y ya veremos más adelante si me construyo una casa. Esto quiero que me lo digáis en los comentarios, de hecho puede que también ponga una encuesta. Y de hecho, hablando de encuestas, en el vídeo anterior os dije, ¿queréis que ponga creativo o que siga en supervivencia? Y todos me dijisteis en supervivencia. Bueno, a ver, también puse una tercera opción que era... Elija lo que elijas, seré feliz. Bueno, y también la votasteis mucho. De hecho, esa opción de elijas lo que elijas, elijas lo que elijas, seré feliz, tuvo más apoyo. ¿Esto es lava? Sí. Lo he dicho, la opción aquella de elijas lo que elijas, seré feliz, tuvo más apoyo que el del creativo. Y... No, madera no voy a poner para cruzarle el lago de lava. Si no, vamos mal. Vamos a rodear la zona. De hecho, soy un poco tonto. Soy un poco, no. Quien dice un poco se queda corto. Eh... ¿Pero qué se supone que es esto? Terracota. Esto es nuevo, esto es nuevo, ¿no? Es un material nuevo de... La he puesto, creo, con una de las últimas actualizaciones, al menos en consolas. De hecho, yo me quería subir a una de estas montañas, pero estoy viendo que son todas iguales y no va a haber nada de provecho seguramente. Así que vamos a pillar un poquito más de terracota. Y vamos a ver si hacemos aquí un pequeño... Vamos a agacharnos, ¿veis? Estoy agachado ahora. Estoy agachado, ¿vale? Para no caerme. La pregunta del millón es... ¿Podré cruzar? ¿Tendré suficiente terracota para...? No te caigas a la lava, no te caigas todavía, no te caigas, por favor. Bueno, vamos a hacer bien el puente, ¿vale? Uh, madre mía, tío. Esto, para un fan de Hora de Aventuras, ¿eh? Este paquete es una auténtica pasada, recordar. No sé si está en otras plataformas, ¿vale? ¿Por qué hay botones aquí? No lo entiendo. ¿Esos caballos estaban ahí antes? No lo he fijado. Lo he dicho, recordad que estoy jugando en Xbox One. Yo no sé si este paquete está para PlayStation 4, para Nintendo Switch y otras plataformas, lo desconozco. Hablando de esto, en el vídeo de ayer os comenté que puede que... Bueno, os lo voy a repetir porque, obviamente, la serie principal de Minecraft, la de Logro Aventuras, está teniendo muy poco apoyo y, obviamente, esta tiene mucho más. Así que os lo voy a repetir aquí. Se ha anunciado recientemente... ¿Caballos rosas, en serio? ¡Dios mío! Se ha anunciado recientemente en el E3 una noticia muy importante relacionada con Minecraft. Y es que, muy pronto, este verano, no sé qué mes exactamente, va a haber Microsoft para lanzar juego cruzado entre plataformas. El juego cruzado quiere decir que podemos jugar, yo, por ejemplo, en Xbox One, desde mi Xbox One, y con alguno de vosotros, por ejemplo, que tenga la Switch, o que tenga PC, o incluso creo que hasta tabletas y smartphones y todo este rollo, ¿vale? Eso es juego cruzado. Eso sí, PlayStation 4 no va a estar dentro de esta... Dentro de esta... Momentito. ¿Qué está pasando? ¿No es tierra esto? ¡Ah, Dios! Vale, perdonadme, chicos, perdonadme, en serio, no lo veía. Lo dicho, básicamente, dentro de pocos meses podremos jugar uno de Xbox One con alguien de Switch y de PC a la vez, mediante el juego cruzado. También van a incluir servidores masivos, de forma que podremos jugar un montón de nosotros juntos, ¿vale? Ya os avisaré más adelante, cuando esté todo preparado ya os avisaré, ¿vale? Más adelante y ya veremos lo que hacemos, pero básicamente yo considero que es una buena noticia el hecho de poder jugar juntos teniendo distintas plataformas. Lo que os comentaba es que PlayStation 4 se queda fuera de este acuerdo. Lo siento mucho por los usuarios que tengáis PlayStation 4, pero Sony no ha querido entrar dentro del juego cruzado. Ha puesto una excusa barata y no quiere, ¿vale? No me preguntéis por qué, lo desconozco. Pero las explicaciones que ha dado suenan a excusa barata, ya os lo puedo yo garantizar. ¡Dios mío! Es que no hay una puerta para entrar aquí dentro, no quiero romper, no quiero romper la pared. Un momento, tengo una idea, 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 tengo, 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 tengo... ¡Ey! Esqueleto. Iba a decir, yo soy muy listo, haré un agujero en la pared y podré pasar sin darme... sin despeinarme. Pero, arañita, no me hagas esas cositas, hombre. Bueno, vamos a ir a por la... el esqueleto. Esqueleto, ven aquí, esqueleto, ven aquí, esqueleto, ven aquí, que te vas a la... ¡Lava! ¡A lavarse la lava! ¡A lavarse! ¡Que te laves, hombre! Ahí está. Lo dicho, chicos. En resumen, buenas noticias. Juego cruzado entre plataformas, Xbox One, podremos jugar con la gente de Switch, podremos jugar con... con Wii U, obviamente, supongo que no, porque es una cosa más antigua, pero con Switch sí, con PC y tengo entendido con tabletas Android. Y bueno, eso es una maravilla, poder jugar todos juntos, unificando Minecraft en una sola plataforma. Es una auténtica pasada. De nuevo, lo he dicho, es una pena que la gente de PlayStation 4 no vaya a poder hacer esto. Pero bueno, de hecho hay otros juegos también que tendrán juego cruzado. El Rocket League, que todos conoceréis, tengo entendido que... creo que ahora mismo ya se puede jugar con PC en Xbox One, pero próximamente también podremos jugar con Nintendo Switch, ¿vale? Nintendo Switch, Xbox One y PC juntos. Esto está muy bien y viene guay que lo vayan haciendo en más juegos, ¿vale? Que esto se convierta en una tónica habitual es bueno para todos. Desconozco por qué Sony no quiere, en serio, no. Pero sinceramente me parece una falta de respeto hacia sus usuarios, ¿vale? Un momentito, ya veréis cómo al final la lío. Al final voy a dar una vuelta entera. Si es que no la he dado ya, voy a dar una vuelta entera y voy a tener que acabar haciendo una mujer en la pared. Cosa que no quería desde el principio, pero bueno. Es que es tan mona, tío. Es como un gatito. Y bueno, pues ya os avisaré, chicos. Lo he dicho. Y luego también han anunciado, supongo que habréis escuchado, ¿veis? Ahí está el puente y yo complicándome la vida. ¿Cómo no? Han anunciado también la nueva consola de Microsoft, que será la Xbox One X. Al final no se va a llamar... No se va a llamar Scorpio, como yo creo que lo hubiera quedado mucho mejor. No sé vosotros qué opináis. Y bueno, básicamente, ya iremos allí después, ¿vale? Pero aquí está la entrada. Nos ha costado. Me ha costado cinco minutos encontrar la entrada. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Está cocinada, ¿no? Pues venga, a comer, se ha dicho. Buen provecho. Vale, vamos a esperar un poquito a curarnos, ¿vale? Que no me he dado cuenta. Como aquí el interfaz es distinto. Lo he dicho. Bueno, resumiendo, tenemos servidores masivos. Será una pasada. Tenemos juego cruzado. En la Xbox One X, y no sé si en la One también estándar, sacarán un paquete de texturas que yo llevo soñando comprobarlo desde hace mucho tiempo, desde que lo vi en PC. Es este paquete tan realista, que tiene una iluminación tan chula, que tiene reflejos en el agua, en que los árboles provocan sombras. De hecho, aquí no se ve, pero las hierbas se mueven con ese paquete de texturas. La iluminación es una auténtica pasada. Y cuando saquen ese paquete, seguramente empezaré una serie nueva jugando con ese paquete, ¿vale? Una serie de aventuras. Y luego, obviamente, cuando se pueda jugar juntos todos, en nuestros servidores masivos y todo el rollo, pues haré eventos, os avisaré previamente, para que podamos jugar todos juntos. Que yo creo que nos lo vamos a pasar súper, 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 súper genial. Ya lo veréis. Incluso si tengo fibra óptica en ese momento, pues quizás incluso lo haga en directo y todo. Que creo que puede estar muy chulo. ¡Hola, señor Creeper! ¡Adiós, señor Creeper! No quiero destruir casas ajenas, pero... No quiero destruir casas ajenas. Mejor. Así me queda la conciencia tranquila. ¿Esto es una cama? Ahora no puedes descansar. Hay monstruos cerca. Gracias por la información. No me había enterado. Soy sordo. Vale. Vamos a ver. Ha hecho mucho cofre, mucho cofre, mucho cofre, pero nada de dentro. Qué susto me ha dado el Creeper, tío. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver si encontramos... ¡Oh, qué chulo está esto! Vamos a ver. Tiene mucha swag, ¿no? Tiene mucha swag, ¿no? La armadura esta, ¿no? ¿No os parece? ¡Oh, Dios mío! Desde lejos parecía que había un trono aquí o algo. No, el trono está aquí. Esto es de la princesa chicle esa, ¿no? ¿Puede ser o qué? Ya sabéis que yo, es que ahora de aventuras no puedo verla. Muchos me decís, os comenté que no estaba en Netflix. En España yo la he buscado y no está. Puede que en Latinoamérica o México, en estos países de Latinoamérica sí que tengáis. La tengáis en Netflix. Aquí no. Muchas veces hay contenido, por ejemplo, aquí en España hay series que allí no tenéis y viceversa, ¿no? Y bueno, pues básicamente, tranquilos. Yo cuando, si algún día la ponen en Netflix, la veré. Hay otras series, como Enrique y Morty. Eso sí, quizás, quizás no. Es una serie que no es una serie infantil, es una serie de dibujos, pero es una serie para adultos. Hay que tenerlo en cuenta antes de verla, ¿vale? Como otras muchas series que hay de ese estilo, ¿no? Que son así como de dibujitos, pero son para gente que ya tiene unos añitos, como yo. Vamos a ver. ¿Nos vamos a encontrar a la princesa chicle arriba? Va a ser que no, amigos míos. Pero bueno, vamos a ver. No cuesta nada echar un vistacillo y echar a ver si... Me estoy mareando. ¿Alguien más? Dios, queda mucho. Queda mucho, es que no... Vale, sí, ya estamos. Estamos altitos, ¿eh? Estamos... No, todavía más escaleras. Madre mía, tío. Esto es muy grande. Parecía Matías Prats ahora. Habrá ahora su cuenta naranja. Qué guay, ¿no? Hola, qué idea más chula y más original. Chicos, mirar, 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 mirar. Vale, literas, literas y pones una puerta y quedan como literas de estas dobles. Qué guay. Ahí hay una cabeza de creeper. No la voy a pillar, básicamente, porque estoy haciendo en... No, ahora que lo pienso. Estoy en mi perfil principal. Estoy en mi perfil principal, así que puedo pillarla, sí. Un momentito. Vale. Vamos a hacer una cosa magnífica, chicos, a ver qué tal, qué os parece. Ya veréis, vamos a hacer una cosita rápidamente. Vale. Vamos a quitarnos la cabeza de esto. Y vamos a hacer... Una cabeza de creeper, ¿eh? Qué genial, a ver, un momentito, chicos. ¡Uh! Qué puntazo, ¿no os parece? Bueno, a ver, chicos. Disculpadme, es que a veces me emociono. Me parece un niño pequeño, lo siento. Me hace mentira que tenga 32 años. No puedo evitarlo. Algunos pensarán que... ¡Oh! Que finjo, no finjo. Yo soy así de flipado. No puedo hacer nada. He sido toda mi vida así. Hemos triunfado, chicos. Hemos triunfado, hemos triunfado, hemos triunfado. A ver. Yo estaba buscando... Vale, estaba buscando algo, ¿vale? Estaba buscando algo. ¿Por qué? Bueno, pues para dejar... Para dejar cosas que tengo por aquí que... Que no quiero. Es que no, no. Estas cosas no las quiero. Fuera, fuera. Fuera. ¡Palo! ¡Un palo! ¿Para qué quiero yo? ¡Un palo! No, los huesos me los voy a llevar, ¿vale? La pólvora la vamos a dejar. Ojo de araña, fuera. Botas, fuera. Fuera, fuera. Carne podrida, fuera. Fuera. Disculpad por decir tanto fuera, 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 fuera. Pero es que... Así son las cosas. Vale. A ver. Supuestamente... No sé. Parecía una de oro y otra de diamante, ¿no? Diamante y oro. Estoy pensando que la... Vamos a probarnos las dos. La de oro, pues como que es un poco rara, ¿no? Vamos a quitarnos la cabeza del creeper un momentito. Obviamente, claramente, esto es una armadura de Jake, ¿no? Vamos a quitarnosla, ¿vale? Un momentito. A ver cómo queda la de... La de diamante. Bueno, queda muy top. Pero estoy pensando yo que el casco se lo vamos a quitar. Y así mola mucho más, ¿no? ¡Wiii! Venga. Vamos a ver. Dios mío, que me estoy quedando sin voz. Vamos, vamos, vamos. Vamos a dar una vuelta aquí, que lo flipas. Vale. Pues... Oh, por cierto. No habrá comidita aquí calentita y lista y esperándome. Porque ya mismo voy a tener hambre y voy a tener que comer. Y si no como, pues me voy a morir. Vale. Aquí tenemos la parte exterior. Genial. Más sorpresitas por aquí. Mira qué bonito. Oye, está muy... ¡Uh! ¡Mira! La princesa chicle. Eh... Sí, ¿no? Eh... Está muy guay esto, chicos. En serio. Este pack es una... Es súper, súper, súper recomendable. Si os mola el tema este de obra de aventuras. Tenerlo en cuenta. Son 6 euros. Hemos venido por aquí. Vale. Eh... Vamos a acabar de mirar esta parte, ¿vale? Porque yo creo que esto está muy chulo, ¿vale? Vamos a dejarla abierta. Porque así sabemos que hemos estado por ahí. Vale. Sí, he visto una cosa por aquí encima. ¿Esto qué es? ¿Qué clase de...? No sé lo que es. ¡Ah! ¡Una calabaza! ¿Qué tal? ¿Nos la probamos o qué? Es un poco rara, ¿no? ¡Ojo! Que no sé de nada. Bueno, vamos a quitárnosla. Por cierto, con la cabeza de... No, con la cabeza de Creeper obviamente no... Bueno, tenemos más cabezas de Creeper ahí. Vamos a dejarlas ahora mismo. Vale, vale. Nos quedaría mirar esto. Tenemos otro cuadro por ahí de la princesa Chicle. Otra cabeza de Creeper. Una maceta. Perfecto. Entonces, yo quería ver que había... Vale, otra salida exterior. Y en principio... Vale, el esqueleto... Esqueleto, perdón, un zombi. Vale. Pues si yo me estoy haciendo un lío aquí, que flipas. Vamos a ver qué hay por aquí. Un momentito antes de seguir subiendo. Más escaleras y allí más escaleras, ¿no? Todo se comunica. Vale, ya hemos estado en todos los sitios. Perfecto. Pues nada, chicos. A seguir subiendo. Y a seguir descubriendo este... No sé cómo se llama esta ciudad. Era la ciudad de Caramel o algo así, ¿puede ser? Es que ahora no me acuerdo. Decídmelo en los comentarios, chicos. Yo quería... Hacer una cosita. Ya veréis. Vamos a poner... Esto por aquí, por ejemplo. No tengo antorchas. Lo decía para marcar, ¿vale? Vale, así yo sé que... Que tengo este punto de referencia, básicamente. Está muy currado. Yo de verdad, yo no sé cómo hacen esto. Tiene que pegarse una paliza. Tiene que tirarse aquí. Lo harán, obviamente, entre varias personas, ¿eh? Pero... Tiene que estar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo haciendo esto. No sé, depende del número de personas que lo hagan. Pero es decir, que esto no será tan fácil como hacerlo automático. Obviamente. Aquí sí lo tienen que currar para poder hacerlo. Vamos a ver. Pues bueno, por aquí no hay nada. Tal como hemos venido... Nos vamos. Uf, hay que seguir subiendo, tío. Es que madre mía. Llevo aquí 20 minutos de vídeo y es que... Cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta. Vale, vamos al lado extremo. Al lado contrario, perdón. Antes de nada. Espada en mano, que escucha zombies por aquí. Y no me fío un pelo. ¡Ojo! Vale. Había un logro, como os he comentado. Pero aquí no sé por qué. No me lo van a dar. Porque no sé por qué. Se supone que... Sale un mensaje como si... Como si yo hubiera cargado el modo creativo aquí en algún momento. Cosa que no he hecho. No sé por qué sale, ¿vale? Pero bueno. Por cierto, me he puesto la cabeza de esqueleto, creo. Y no... Cómo mola este pack, en serio. Disculpadme. Vamos a ver. Vale. Eso es decoración. Pacho, ya podían dejarme un poco de comidita, ¿no? No sé ni si subir aquí. Porque voy a subir y no va a haber nada. No hay nada, ¿veis? Pues nada. Bueno, nos quedan 10 minutos de vídeo. A ver si podemos llegar arriba del todo, macho. Porque... Nos quedan dos sitios más por explorar, que son los extremos, ¿vale? Es que aquí hay juego. Aquí hay miniserie para tiempo, ¿eh? Yo sí veo que lo apoyáis, chicos. Voy a continuar subiéndola. Mira qué mono. Son plátanos, ¿no? Sí. Bueno, plátanos, bananas. Tanto monta... Monta tanto. Isabel como Fernando. Vamos a ver. Exploración rápida. Aquí seguro que hay algo. Aquí seguro que hay algo. No. ¡Uh! Qué bonitas. Me gustan. Vale, entonces aquí... Ya me voy a subir. Ya veréis cómo basta que no suba en esta para que haya algo ahí. Pero bueno. Con la suerte que yo tengo... Lo hemos mirado todo ya, supuestamente. He mirado aquello. No, creo que no. ¿Por qué? Porque no he dejado la puerta abierta. Si hubiera dejado la puerta abierta sería señal de que he estado aquí. Bueno, pues si acaso... No, aquí no he estado porque la calabaza esa la recordaría. De hecho... Esta calabaza es distinta. Es de esas con luz. ¿No? Sí. Vamos a ver qué tal. A ver, nos la quitamos. Para que me veáis. Ah, no me la puedo poner. No, no puedo, chicos. Bueno, seguimos. Yo creo que la de Creeper es más gracioso, ¿no? Hola, por favor, ayudadme. Darle like al vídeo. No. Lo siento, tenía que hacerlo. Vamos a... A ver aquí. Vale, tenemos la mesa de encantamientos. ¿Qué tal si... Yo qué sé, por encantar, ¿sabéis? ¿Qué necesito para encantar? Ahora no me acuerdo, macho. Ah, vale, lápiz azul. Bueno, pues nada. Ya será... En otro momento será, chicos. Venga, vamos a... Ahora sí, que vamos a subir ya, chicos. Vamos a subir a ver qué encontramos. Dios mío, me estoy mareando. Vale, es que... Hay otra planta, tío. Hay otra planta, pero es que... Si voy planta a planta, no voy a acabar nunca, ¿eh? Vamos a... ¡Uh! Este parece el dormitorio principal de nuestra querida princesa. Mira qué bonito. Tiene aquí un baño y todo, ¿eh? Qué lujo. Se nota que es la princesa. Eso sí. Ah, mira qué chulo, claro. O sea, qué original esto de la cama así. Y ahí tienes la cama. Esto me está dando muchas ideas para decorar, ¿eh, chicos? Me está dando muchas ideas. ¿Sabes? Sí, después me acuerdo yo de todas. Ya me haré la chuleta y me apuntaré cositas. ¡Arañita! ¡Uh! Mira la nevera. Tiene una nevera. Último modelo. Muy original la nevera, sí. He venido por aquí, ¿no? ¡Uh! Mira qué bonito. Mira qué vistas. Mirad qué vistas, chicos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Lo que nos queda todavía por aquí por explorar. ¡Uf! ¡Madre mía! Si seguís apoyando, tranquilos, que la serie la seguiré subiendo. No os preocupéis, lo más mínimo. Si dais apoyo... Tenéis aquí, tranquilos. Vamos a ver. ¿Sabéis lo que parecía esto? Estaba pensando, oye, esto se parece a esos juguetes que hay que ordenar, que es como un puzzle. Pero bueno. ¿Se podrá seguir subiendo? Vamos a ver. Siento hacer esto, pero es que si no, no puedo seguir subiendo. Sí, mirad. ¿Veis? ¿Qué estoy tocando? Uy, no me gusta nada esto. Espada en mano. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Espero que esto no sea un sistema de autodestrucción. Vale, es luz. ¡Dios! ¡Está lleno de monstruos! ¡Está lleno de monstruos! ¡Está! ¡Ah! ¡No! ¿No explota? ¡No, no, no! ¡No exploten! ¡No! ¡Madre mía! ¡Menuda trampa mortal me he ido a meter! ¡Menuda trampa me he ido a meter! ¡A ver! ¡A un momento! ¡Uf! Vale, a ver. Concentración. Que esto es peligroso, eh, chicos. Vale, vamos a movernos un poco. ¡Guau, tío! ¡Guau, guau, 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 eh! ¡Qué currada, chicos! Yo creo que es el pack más chulo que he visto. He visto algunos como el de Skyrim, que tiene una ambientación increíble. Pero este... Es que esto está currado a unos niveles... Muy grandes, eh. Hay un cofre ahí, chicos. ¿Cabrá en el cofre? ¿Cabrá en el cofre? ¿Queréis descubrirlo? ¿Se aguantará un poco más? Y lo descubriremos juntos. ¿Dónde está el cofre? Ahí está. Vale, 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 vale. Dios mío, ya lo veía. ¡Oh! Otro disco más, ¿no? O sea, al final voy a tener toda la colección de discos, ya verás tú. ¿Y cómo...? Iba a decir, ¿y cómo salimos de aquí? Por donde hemos venido, obviamente. ¿Por dónde salido? ¿Por dónde he venido? Mirad que he visto la salida hace un momento. Ya no la veo. A ver, no nos pongamos nerviosos. No nos pongamos nerviosos. Tony, no te pongas nervioso. Ese esqueletito... Tiene ganas de guerra. Vamos a por él. A ver, voy a tener que... Ah, ahí está, ahí está, ahí está, chicos. Ahí está. ¡Vámonos! Vaya vistas, madre mía, Willy. Vamos, 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 vamos. Vamos, viene a tiempo. Pero, ¿de dónde salen ustedes? Antes no estaban aquí. Pero, ¿qué pasa aquí, tío? Si hace un momento no había... Yo creo que he activado alguna cosa y ahora me están siguiendo. Dios, 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 Dios. Me estoy mareando. ¿Por dónde he venido? Ah, vale, vale. Por aquí es que, digo... Dios, no está la puerta esa que había ahí antes. Vamos a poder echar un vistacillo. ¿Veis? Antes no había tantos monstruos. Yo creo que... Me la voy a jugar por vosotros. ¡No! Tonto, 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 tonto. No he cogido la carrería cuando tenía que cogerla, el impulso, y he caído. Bueno, a ver. Vamos a nada. A jugar 30 segundos más. Vale, supongo que todo esto comunica con la zona exterior, ¿no? Vale. ¡Oh! Los ríos de lava salen de aquí. Pues bueno, chicos. Yo creo... Madre mía. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que es un sitio perfecto. De hecho, no sé dónde voy a estar más seguro. Si fuera... Sí, yo creo que fuera. Y lo dicho, vamos a ir dejando aquí este episodio. Este segundo episodio que, como siempre, espero os haya gustado. Si os ha gustado, chicos, y queréis que siga la miniserie, ya sabéis que podéis apoyar dejando vuestro me gusta, vuestro like. Vuestra manita arriba. Y vamos a intentar conseguir 1.500 para que suba el segundo capítulo. 1.500 me gusta. Es que creo que es fácil. En el primer vídeo os pedí 1.000 y conseguimos más de casi 4.000 o 5.000. Así que, poco más. Gracias, como siempre. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós.